El presidente de la República por los mejores intereses de la nación y siempre aportando valor a los más necesitados y lo que ha sido el norte del presidente, la educación. Yo siempre he dicho que ha sido la obra de amor más grande que ha podido hacer presidente algún. Porque sabemos que empezando, sembrando en un niño, educando, es que vamos a tener el país que todos queremos, el país que todos necesitamos, con menos criminalidad, con menos localización, un país con más desarrollo. Al alcalde de aquí, del distrito de Maizal, a Tato, que ha sido un trabajador, que se ha integrado a esta comunidad, que ha habido un cambio después de que Tato ha sido el síndico de Maizal. A Tirso, que es nuestro director regional de educación, que es nuestro director de distrito, a Iberca, a la recién graduada que le deseo mucho éxito en la vida y que sepa que lo que uno hace con amor, no por cobrar un sueldo, es lo que le da satisfacción, es lo que hace que uno llegue a eso. Cuando uno trabaja porque va a cobrar los 25, no tiene sentido. Cuando uno trabaja porque la carrera que uno eligió le gusta, porque uno cree que desde ahí puede ayudar a los demás, eso te hace que sea grande y que siempre va a haber un mundo. Yo siempre que vengo a hablarle a la persona, le digo que me vean más que como diputada, que me vean como una trabajadora comunitaria. Y esto de esta entrega del minibus me llena de satisfacción porque hemos tenido la suerte que el presidente nos ha ayudado bastante. Ya se entregó uno en Cacheo y Cañeo y Peñuela para esas tres zonas, de unos niños, no era para estudiantes más avanzados, era para niños, porque les quedaba lejos a Esperanza y ellos tenían que venir o en motores o a veces si no tenían los 100 pesos, no podían asistir. Y gracias al presidente de la República, licenciado Daniel Medina Sánchez, ya ellos tienen su minibus donde todo ese trayecto ya lo transportan. Ya ellos se evitan el insulto de la madre cuando mandan un niño en un motor que se se cae, que se hace un accidente. Ya ellos están tranquilos. Gracias al presidente que es un hombre sensible, que cuando se le ha tocado, que cuando se le dicen las necesidades, siempre que esté en su mano, que pueda resolver, lo ha resuelto. Hemos sido privilegiados en esta provincia porque ustedes ven que se han desarrollado también varios proyectos con la Junta de Vecinos, con lo de abajo, con lo que es la crianza de conejos. Ustedes ven que ya hay uno en Mao y hay otra granja aquí en Esperanza, donde dicen que la de Mao es la más grande y la mejor del país, donde ya vinieron los empresarios rusos y se cree que para septiembre del año que viene se van a estar manejando de 3 a 4 millones de pesos cada 45 días. Un producto que uno lo ve así, que yo digo que no tiene desperdicio, porque para no hacerle mucha cosa, no se pierde la pie, como ustedes saben que se hace cartera y peluche abrigo, y se hace llavero con la pata y con la cabeza, yo siempre le he dicho, es como si usted sustituya la viagra, sirve para la impotencia. Es decir, que ella no lo dependencia nunca, que todo es ganancia y ya hay empresarios en él con él y ya hay empresarios que lo están comprando. El presidente trabajando, yendo a lo que él dijo que quería, que cuando ya no sea presidente de la República, le digan gracias, Danilo, porque usted contribuyó a cambiar mi calidad de vida, a mejorarla. Y eso está todo lo que trabajamos con él, todo lo que dependemos de él, todo lo que hacemos para que el trabajo, para que el presidente de la República quede como está quedando hasta ahora. El presidente mejor valorado a nivel nacional y a nivel internacional. Y mejor valorado por algo sencillo, porque ha trabajado con los maldices de Estado, porque ha trabajado para que la gente, salga de la pobreza, para que la gente no dependa de un sueldo, para que la gente sea pequeño empresario, para que la gente no diga, bueno, perdimos y este va a ser mi último proyecto, para que un partido político, un presidente no sea lo que decida si tú vas a progresar o no, para que tengan sus propias iniciativas. Entonces, estoy orgullosa, porque es el presidente que cuando le hemos tocado ha recondido y principalmente a esta provincia. Y lo que me resta decirle es que siempre que esté a mi alcance, yo soy una representante, una gestionadora, como lo he estado también, como nosotros dirigentes y nosotros funcionarios. Nosotros estamos aquí para servirle a ustedes, para ayudarlos, para agarrarlos de la mano y tocar puertas en la capital. Que si algo no se consiguió, no fue porque no se hizo el esfuerzo, fue porque no tengo de conseguirlo. Así que siempre que algo esté en mi mano, que yo pueda gestionar, que pueda ayudar, pueden contar conmigo que yo no lo voy a defraudar. Muchas gracias.